Buenas tardes, mi nombre es Noemí Fuster y junto con Ari Folgueira y Aitora Cordagoitia realizamos un documental en 2017 que se llama Mi nombre no es refugiado. Este documental se filmó en tan solo una semana en tres ciudades diferentes, Atenas, Policastro y Tesalónica, y fue cofinanciado por el Ayuntamiento de San Feliz de Llobregat y por mecenas a través de Humbercami. En este documental narramos las historias de personas que han tenido que huir de su país por conflictos y que se han encontrado con tres pequeñitas ONGs que les han ayudado. Y de eso trata One Diamon, lo podéis ver también en el canal de YouTube, donde encontraréis unos cineforums con Ana Suriñac y Sara Alonso Esparza, donde hablamos sobre este documental. Para más información sobre los proyectos de la ONG One Diamon, podéis visitar la página bondiamon.org. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.